En la mañana, ver la forma en la que el tráfico vehicular colapsa y se detiene por completo. Las medidas que se han tomado han sido insuficientes. Con sol y con lluvia. Peligro reportado más adelante. Inmóviles. Así se sienten los conductores y usuarios del transporte público en la ciudad. Cualquier hora y día, sin importar las condiciones del tiempo, Bogotá intenta moverse en medio de los trancones. Citinoticias realizó un recorrido por algunas de las vías que registran mayores trancones durante los últimos meses. La avenida 68, la calle 100 y la calle 80. Interminables horas, cada vez más largas por causa de los trancones, que comienzan cada vez más temprano, tienen impacto emocional en la salud mental de los bogotanos. más en el carro. Así comienza el día sin carro. 300, c321. extraordinario sobre todo. Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!